¿Qué es el Padre de la Barba Blanca? ¿Qué es el Padre de la Barba Blanca? ¿Qué es el Padre de la Barba Blanca? Incluso, te digo más, somos influenciados por seres que fueron seres que tuvieron en este planeta y nos conducen a través de las actitudes cotidianas. Es decir, esto es una gran mezcla donde nosotros lamentablemente nos manejamos por los cinco sentidos que manejamos. Pero resulta de que somos influenciados por distintas formas que tienen que ver con la actividad que cada uno elige, con el desarrollo que cada uno elige. En síntesis y tratando de encontrarle una explicación por ahí un poco más simple, es que somos influenciados de todos los órdenes. Es decir, a nivel subterráneo, a nivel externo, a nivel que vienen de otro planeta y también a nivel que están en otra dimensión. Si cuando digo otra dimensión estoy hablando de seres que se están manejando en una frecuencia que a lo mejor fueron seres como nosotros en algún momento y que nos están influyendo, ¿no es cierto?, para hacer las cosas que tenemos que hacer. Digamos, yo me meto en esto. Yo no defino venir acá. Si te recordarás que yo digo, bueno, veníamos bajando al Cerro Pajarillo y surge allá en el año 97 la posibilidad de venir a vivir acá. Verbalmente lo dije. Al lado mío, un cerro... ¿Lo decretaste? Claro, pero nació de acá, no de acá. No. Y a partir de allí es como que se empezaron a generar un montón de cosas que tienen que ver con esto que tengo, que estoy viviendo ahora. Es decir, si yo viviese, por ejemplo, en Buenos Aires, es muy difícil abstraerse, ¿no es cierto?, a la atmósfera humana que parte de todo lo que están presentes. Entonces es muy difícil poder hacerte ese espacio para poder reflexionar sobre lo que uno tiene que decir. ¿Se entiende esto? Entonces yo soy alguien que está previsto que de algún momento yo tengo que estar acá porque en este momento, ¿no es cierto?, si yo no estuviese acá no podría a lo mejor contarles lo que yo les estoy contando. ¿Y qué quiero decirle con esto? Entonces que todo eso está plenamente vigente, está plenamente presente y tiene que ver con lo que yo tengo que transmitir. Es decir, a mí se me informa, se me dan cosas, me surgen cosas que de alguna forma yo tengo que manejar. Es decir, y mi obligación es transmitirlo de acuerdo a mi concepción y de acuerdo a lo que a mí me nace. Entonces creo que sí que es plenamente vigente, ¿no es cierto? Todo estaba previsto para que esto fuese así, ¿no es cierto? Y bueno, acá estamos trabajando para que el desarrollo que cada uno tiene que hacer se cumpla. En este caso, en mi caso particular, está plenamente vigente. ¿Y cuál es mi misión? Transmitirlo, es decir, encontrar el camino para donde haya alguien que quiera escuchar esta propuesta, transmitirle una información para que esa persona se ponga a pensar que no es solamente todo lo que ve a través de sus cinco sentidos, ¿no es cierto?, físicos, sino que también hay un montón de otras cosas que son tanto o mucho más importantes que lo que podemos percibir a través de esos cinco sentidos, ¿sí? Transmitirlo, es decir, encontrar el camino para que esa persona se ponga a pensar Ya está, pues eso es decir, encontrar el camino para que esa persona se continúe ha después de alcanzar esta propuesta,